Me conoces tan bien No hay palabra que pueda decir Sin que conozcas el por qué Lo que hay en mi corazón Lo interpretas muy bien Rodeado de sol Me analizas cada día Desde lejos me chaminas Cada paso que doy Tu mano es mía Mi sustento, mi alegría Grande es tu amor No me puedo esconder De tu amor Nada puedo ocultar Me conoces muy bien Quiero siempre estar En tu presencia Tu amor infinito es Confiado Puedo estar en ti Tus promesas Son para mí Amado Salvador La gloria es tuya Es tuya por siempre Diferencia no hay Si corro hacia el ese Si me escondo en el oeste O busco la oscuridad No importa lo que haga Tu amor nunca me falta Tu luz brilla en mí Rodeado de sol Me analizas cada día Desde lejos me chaminas Cada paso que doy Tu mano es mía Mi sustento, mi alegría Grande es tu amor No me puedo esconder De tu amor Nada puedo ocultar Me conoces muy bien Quiero siempre estar En tu presencia Tu amor infinito es Confiado Puedo estar en ti Tus promesas Son para mí Amado Salvador La gloria es tuya Es tuya por siempre Confiado Puedo estar en ti Tus promesas Tus promesas Son para mí Amado Salvador La gloria es tuya Es tuya por siempre Es tuya Es tuya Por siempre Ohia 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 Combiado La gloria es suya, es suya por siempre Confiado, puedo estar en ti Tus promesas son para mí Amado, salvador La gloria es suya, es suya por siempre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.